El día de hoy vamos a conocer acerca de nuestro proyecto denominado Todos contra el Dengue. Síntomas de la enfermedad. En el Dengue los síntomas son fiebre, dolor articular, virus Zika, fiebre leve, dolores de cabeza, articulaciones, conjuntivitis, erupciones, fiebre chikungunya, fiebre alta, dolor en las articulaciones, cabeza, músculos, erupciones en la piel, vómitos, malestar. Si presentan dos de esos síntomas hay que acudir rápido al médico. Los síntomas que se presentan, ¿verdad? ¿Qué decía la información? Fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, debilidad, dolor muscular y muchos más, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar en nuestro cuaderno de tareas. Vamos a realizar la fecha de hoy. Hoy es martes. Hoy es martes. martes 1 de septiembre. y van a recortar esta imagen que yo les voy a enviar Donde tenemos los síntomas. Aquí dice fiebre, dolor de cabeza, debilidad general, erupciones en la piel y dolor muscular. Esto vamos a pegar en nuestro cuaderno. Voy a pegar y les muestro. Así, ¿vieron? Van a recortar y van a pegar en su cuadernito de tarea. ¿Qué es esto que hicimos? Son los síntomas que una persona puede presentar una vez que el mosquito transmisor, la L-HIT, le pica a la persona, ¿verdad? Estos son los síntomas que hay que tener en cuenta. Repetimos de nuevo. Fiebre, dolor de cabeza, debilidad general, erupciones en la piel, dolor muscular. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a colorear estas imágenes. Y recuerden que si presentan uno de estos síntomas, ustedes que son pequeñitos, hay que avisar a mamá, a papá, a abuela o a la persona adulta que está con ustedes. Y no hay que automedicarse, hay que irse al doctor. Gracias. Gracias. Gracias.